Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto Pasa como tú y yo caminé, me tiene cucu En un rato te busco, voy y te currujo, yeah No hay nadie como tú y tú Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Damos like como YouTube, conectado como Bluetooth Si me negra yo se lago por ti y mi muñeca putu Yo te quiero pa' mi, me, si me dices que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me currujo solo contigo Pongámosle de 16 pa' morirnos de fin Y vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto Pasa como tú y yo caminé, me tiene cucu En un rato te busco, voy y te currujo, yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Porque yo me currujo solo contigo Pongámosle de 16 pa' morirnos de fin Y vente pa' el lado mío Y vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte La ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pasa como tu y yo caminé, me tiene cucu En un rato te busco, voy y te currujo, yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Y siempre me he de escuchar P.E. Vomita a mis instituciones